La Guita es maracuchita porque tiene tradición Se canta en la reunión de muchachas más bonitas La Guita es maracuchita porque tiene tradición Se canta en la reunión de muchachas más bonitas La Guita es bonita y está salamera La expresión sincera de nuestra región Es maracuchita por su tradición Mi Guita es bonita y está salamera La expresión sincera de nuestra región Es maracuchita por su tradición La Guita es felicidad del pueblo maracaibero Por ser el canto pascuero se alegra la Navidad La Guita es felicidad del pueblo maracaibero Por ser el canto pascuero se alegra la Navidad Mi Guita es bonita y está salamera La expresión sincera de nuestra región Es maracuchita por su tradición Mi Guita es bonita y está salamera La expresión sincera de nuestra región Es maracuchita por su tradición La Guita es maracuchita por su tradición Por su tradición Mi Guita es bonita y está salamera La expresión sincera de nuestra región Es maracuchita por su tradición La Guita es maracuchita por su tradición La Guita es maracuchita por su tradición Clar